Y hoy en Noticias de Fútbol, lo que nadie vio. Bien sabemos que hubo mucha pica en la previa entre Leo Messi y Kylian Mbappé. Esta pica más que nada la fue generando la prensa a medida que iba concurriendo el partido y la previa a la final. Bien sabemos que Kylian Mbappé tuvo dichos desafortunados para el fútbol sudamericano, y por eso la gente, la prensa y muchos de los jugadores no se lo perdonan. Pero hay algo que destacar, es que dentro de la cancha Kylian Mbappé y Messi son muy buenos amigos, se quieren mucho y se respetan. Por eso vamos a estar mostrando lo que nadie mostró, el abrazo entre ellos dos. Este gran abrazo entre dos amigos es una demostración de mucho pero mucho respeto entre dos cracks del fútbol. Bien sabemos que Leo Messi es el mejor jugador del mundo, ahora con la copa nadie pero nadie le puede sacar ese lugar. Pero también hay que destacar que Kylian Mbappé tan solo tiene 23 años, y con eso ya se convirtió en los goleadores de todos los mundiales, jugando solamente dos copas mundiales. Hay que reconocer que en el día de hoy metió tres goles y que también es su campeón mundial. En el 2008 salió campeón mundial y todo esto con tan solo 23 años. Si bien los dichos desafortunados que hizo sobre el fútbol sudamericano, se puede interpretar de varias maneras. Obviamente que no tiene el perdón de todos nosotros y en todas las veces que podamos le vamos a querer ganar y aplastar dentro de la cancha. Pero hay que reconocer el acto de caballeros que tuvieron en la cancha. Se acercó bastante tímido, Messi le abrió los brazos, lo abrazó y también luego fue a abrazar a Scaloni. Sin dudas un claro ejemplo de respeto que tiene a Leo Messi el mejor jugador del mundo. Ahora bien, acabando con las polémicas sobre Kylian Mbappé, ya está, ya terminó. Quiero leerte en los comentarios. Adiós, ¿qué pensás acerca de este abrazo entre ellos dos? ¿Te gustó o no te gustó? Déjame leer tu opinión al respecto. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.